Superando la mitad del campo de juego, arribándonos, acercándonos nosotros a la mitad de esta primera parte. Cero Argentina, cero Francia. La dejaba Inzo, Guti. Otra vez para de todo el baja y la pide Nahuel Molina entre líneas lindas. Me encantó para Inzo. Se viene Inzo Fernández, pasó en la pelota y estaba Cali. Está tocando Julián Larga, pero Ángel se viene Di María. Tres, espera en el centro, atrás también, cerquita Tagliafico. Va Ángel, perfecto. Enganchó, se metió al área, da el Angelito, cayó el penal, 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 penal. Penal, penal, bien Ángel, bien Angelito, bien Di María, penal para Argentina. Hay penal para Argentina, gigante Di María. Enorme Angelito, hay penal para Argentina. 21 los minutos, hay penal en la final para la selección. Santa se hace grande, Loris, vamos Messi. Llegará el zurdazo de Leo, 22 minutos. Hay penal para la selección en la final del mundo. Allí está para pegarle manos en la cintura, va Leo. Está para pegarle Messi, corta carrera, va Leo, Leo, Leo. ¡Gol, Messi! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol! Sí, te adoro. ¡Gol! ¡GRítalo conmigo, grítalo, grítalo, grítalo! ¡Gol! ¡Gol, sí, 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 sí! ¡Argentina! ¡Gol, argentina, gol, argentina, gol, argentina! ¡Gol, gol! ¡Argentino, Messi, Messi, Messi! ¡Leo! ¡Del penal, Leo! De penal, Messi valiente, Argentina juega. Tiene todo la selección, Messi de penal. Adentro, adentro, Leo. Arriba, Argentina, vamos, selección. Arriba, 1 a 0, Messi siempre. Messi, Messi. Octavos, cuartos, semis y también final. Si este es el último baile, la rutina de lo extraordinario, empieza a escribir su gran historia. No salió en la foto, Loris. El gol de Burru por fin tiene una continuidad de la selección argentina en finales. Y allá va saliendo Corutamendi. Otra vez para Divo. Kuti. Ahí la tiene Kuti. Muy bien para Julián Larga y Alexis, buenísima. Acompaña a Sangel, acompaña a Sangel. Ahí está Alexis, Angelito, 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 Angelito. Gol. 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 Golazo, 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 golazo. Gol. 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 Gol, argentino. Gol. 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 Grítalo conmigo, Dios mío. Gol. Golazo, 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 argentino. Gol. Sí, 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 argentino. Gol, argentino, gol, argentino, gol, argentino. Angelito. Angelito, diva, diva, argentina. Argentina no gana 2 a 0 Argentina le está ganando la final del mundo Francia que jugada que armaron Dios mío maravilloso Leo la pelota Jaima Kaliter tocando para Ángel y Angelito la tiró adentro la echó al fondo de la red Argentina no gana 2 a 0 Dios mío, que partido inolvidable atacada Argentina que golazo la recuperación de Molina como prólogo Rodrigo, Leo otro pase de primera de Julián y Alexis, Alexis que encontró siempre los espacios faltaba otro gran momento de Ángel si Ángel no hay nadie, absolutamente nadie que se merezca más este momento que vos la tiré coma, Briega, Cunha recuperé la Argentina, picó Lautaro para mí habilitado, se viene Lautaro fuera, fuera, fuera la pelota que se termina perdiendo afuera estaba habilitado, para mí es corner esto esto es corner esto fue corner ¿cómo que no? pero ¿cómo que no? mirá el pase que le pone a Cunha qué maravilla Lautaro la para esto es corner Juan Pablo sí, lo bloqueó, lo bloqueó otra vez su Pamecano como en la jugada anterior en las dos veces le cerró el defensor central estamos en el segundo tiempo extra tres minutos casi busca la pelota al Toro allí peleando con un Pamecano se acaba un Pamecano Paredes levanta para Montiel la pide larga Leo la pide larga Leo va la pelota para Lautaro va Lautaro va Lautaro la bajó para Leo está Inso tocó para Lautaro ya viene el Toro atención de pegado Lores viene gol, 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 gol entró, entró, entró entró, entró gol, gol, gol levantó la bandera levantó la bandera el asistente para mí es gol 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 de Leo gol de Leo gol de Leo gol de Leo gol de Messi gol de Messi anda y abrazalo toda la vida llegó Messi para empujarla el asistente levantó la bandera y se quedó parado allá y los franceses van arriba del árbitro y Loris que mira para todos lados y yo no quiero no quiero parar de gritarlo por Dios te lo pido no quiero dejar de gritarlo nunca más ay, 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 ay es esta es esta que sea gol que sea gol Dios que sea gol que lo quiero gritar toda la vida que sea gol yo no voy a dejar de gritarlo miralo, va, repasalo hacé lo que quieras lo quiero gritar de acá hasta que termine el mundo que sea de Argentina que sea que sea gol 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 gritalo de nuevo gritalo Argentina nos lo merecemos nos lo merecemos Argentina después de tantas vividas nos lo merecemos la alegría debe ser Argentina la alegría tiene que ser Argentina Argentina le gana Francia una más íbamos a tener una más íbamos a tener Messi adentro te amo Argentina te adoro hasta el final de los días nuestro capitán nuestro capitán Messi 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 qué lindo Dios gana Argentina vamos Germán vamos tomando carrera va Mbappé ahí vale pegó Mbappé gol de Francia la mano tío Dibu como en el primero la mano tío Dibu viene Leo le va a pegar Messi gol de Mbappé Francia arriba 1-0 cierra una noche perfecta Dibu va ahí alcanza a tocarla con la mano derecha la mano izquierda perdón viene Leo toma carrera y se mueve abre sus manos le pegan a Leo se mueve el oriza en la línea llega el zurdazo de Leo primer penal para Argentina vamos Leo vamos atención ahí está le pegó Messi gol 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 con suspenso dentro 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 Messi Messi gol Argentina Messi 1-1 lo esperó lo esperó Loris también pero ya se había movido un poquito sobre su izquierda a pie derecho le pegará vamos Dibu vamos Dibu vamos Dibu vamos Dibu atajó 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 y arriquero y arriquero y arriquero y arriquero Argentina Dibu el dibujo lo atajó el dibujo lo atajó Dibu lo atajó Dibu Martínez lo atajó Dibu Martínez y señor se quedó con la pelota de Coman ay 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 va Dibu atajó Dibu segundo penal para Argentina Paulito vamos va Dibu va Dibu segundo penal para Argentina convirtió convirtió en papel lo atajó a Coman recién Dibu Paulo va Dibu gol 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 argentino gol argentino gol argentino gol argentino Paulito Dibu 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 vamos selección vamos selección 2 a 1 viene el tercero para Francia al medio al medio porque Loris se tira y fue ahí no es que le pegó mal le quiso pegar al medio tercer penal para Francia 2 a 1 para Argentina está acá en la serie vamos Dibu ahí va le va a pegar Jomery afuera 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 carajo afuera carajo afuera lo tiró Jomery afuera 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 vamos selección vamos Argentina viene Paredes vamos Argentina lo tiró afuera Jomery lo tiró afuera Jomery vamos Argentina afuera 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 lo atajaba Dibu se va a dar con lo atajaba le va a pegar Leandro Paredes manos en la cintura y viene Paredes el tercer penal de la serie por Dios te lo pido va Leandro Paredes gol 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 gritalo conmigo gritalo gritalo Argentina gol Paredes 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 3 a 1 3 a 1 la final del mundo por penales 3 a 1 la final del mundo por penales le va a pegar Colombo Aní le va a pegar Colombo Aní le pegó gol de Francia señoras y señores Colombo Aní lo hizo gol de Francia se va a pegar se viene el cuarto penal se viene el cuarto penal se viene el cuarto penal para Argentina va Montiel espera Loris todos unidos todos juntos creciendo desde el primer instante creciendo como siempre le va a pegar Montiel dale Gonzalo dale cachete dale le va a pegar Montiel penal para la selección vamos todos con vos todos con vos Montiel gol campeón 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 del mundo carajo campeón del mundo campeón del mundo campeón del mundo argentina campeón del mundo somos campeones del mundo argentina campeón del mundo argentina campeón del mundo argentina campeón del mundo somos campeones del mundo argentina campeón argentina campeón del mundo argentina campeón del mundo no los merecemos no los merecemos campeón del mundo carajo Más que nadie campeón de Argentina Argentina campeón del mundo Somos campeones del mundo Argentina, Argentina Te adoro Argentina Señoras y señores Amigos y amigas Argentina es el campeón del mundo Argentina es el campeón del mundo Argentina es el campeón mundial Queríamos la tercera Queríamos la tercera Acá está la tercera Argentina campeón del mundo Amigos y amigas